que tal amigos bienvenidos un día más a dos contra uno a esta guía que estamos haciendo de la ligandesa de sus equipos el último fue uca murcia espero que os gustase y ya sabéis no si estáis por aquí chema que deben de hacer nuestros nuestros amigos espectadores pues dos cosas básicamente dar un like a nuestros vídeos y suscribirse para estar atentos de todas las novedades que vayan apareciendo en el canal ya avisamos en el anterior vídeo que somos nosotros muy de veranito muy de playa y que íbamos a aprovechar los últimos rayos de sol que pudiésemos así que nos vamos a gran canaria si vamos a hacer una bolsa más que una maleta porque cogemos el avión y nos marchamos para para gran canaria bueno chema ha sido sin duda gran canaria uno de los equipos que más ha dado a cablar no por la cantidad de los fichajes que ha hecho este verano sino por la calidad de los mismos no jugadores de renombre si yo creo que el bloque de jugadores era un bloque interesante que probablemente de la pandemia paró el momento en el que más regularidad se estaban cogiendo tampoco hicieron una mala fase final extraordinaria yo creo que bueno que tuvieron sus momentos y el rendimiento del equipo no estuvo mal pero ha habido pues bueno cambio de planes empezando por por los despachos por la dirección deportiva con la salida de todo un histórico como verde y pérez la llegada de willy villar y también cambian el banquillo con la llegada de porfis y sac sustituyendo a fotis katsikaris por lo tanto el proyecto pues salvo esos jugadores que continúan del bloque en las incorporaciones y en el estilo de juego yo creo que va a tener un poco que ver a lo que a lo que estábamos acostumbrados has mencionado como siempre vamos a repasar un poco los números del año pasado quedaron en temporada regular undécimos con 11 victorias 11 derrotas quizá por debajo del nivel que se esperaba para para este equipo pero sí que es verdad que fueron de menos a más y en la fase final excepcional dos victorias tres derrotas y una cosa que llamó mucho la atención no que si les comentamos un poco de pasada que fue el anuncio de que fotis katsikaris no iba a seguir cuando todavía tenía posibilidad su equipo de entrar en semifinales no aquello fue un poco raro sí fue un poco extraño sobre todo de cara al al último partido que tenían que disputar y bueno una situación bastante anómala que también pues la situación extraordinaria en la que vivimos con las cláusulas y las fechas pues pues llevó a esta situación y bueno pese a ello pues yo creo que compitieron con bastantes garantías pero como decíamos cambio de rumbo total en el club claretiano y vamos a ver qué nos depara esta nueva temporada con ilusiones renovadas y también con plantilla bastante renovada en el verano ha habido han fichado rápido pero sobre todo ha habido dos nombres que quizás han un poco más de hablar jacob willy por por el tema de del tanteo que había llegado a un acuerdo con con la peña al final gran canaria iguala y se vuelve a la isla donde ya estuvo hace dos temporadas y con ella slaughter no que le ficharon y por alguna razón pues al final no continuarán el equipo han sido los dos nombres que más han dado que hablar si jacob willy pues es un jugador muy interesante para para el esquema del equipo ya se vio en su primera etapa en el de balay gran canaria con coincidiendo también con la llegada de de pedro martínez al al banquillo ese final de temporada que el jugador pues fue uno de los auténticos revulsivos de del equipo en esa posición de cinco pese ser un jugador que que bueno que podría parecer más un un cuatro porque tampoco es excesivamente grande pero pero sus habilidades son de un 5 aunque es un jugador bastante móvil y muy interesante y bueno y por otro lado como comentabas pues la no llegada de y eso ter finalmente jugador que el año pasado fue junto con eric green santo y seña del cosur real betis que de hecho parecía que iba a renovar en en sevilla y finalmente no lo hizo y se descantó por por gran canaria y y bueno eso hace que tengan una plaza abierta que sin prisa pero sin pausa van a seguir mirando un posible combo un posible 2-1 que refuerce la plantilla porque como ya ha declarado tanto willy villargo por fifisa que están atentos a lo que sucede en el mercado si te parece repasamos lo que ha sido el mercado de gran canaria en cuanto a los fichajes pues a medio de la vez de la de la valle como que firma una temporada jaco willey que vuelve en firma 2 frank y ferrari y andrio albici pareja de bases que firma cada uno por una temporada y en cuanto a las bajas están omar kuk oriol paulich xavi rabaseda jones burusis de monte harper y manu le com además han renovado hasta no coche por una temporada y matt costello que bueno ya fue renovado en la antes de la fase final antes de terminar por dos temporadas bueno pues no se han movido mucho pero al final fichajes de carante de garantías no andrio albici frank y ferrari de la bella bueno pues muy bien no si yo creo que bueno hay que empezar un poco hablando por el inicio que creo que se garantizaron a su mejor hombre como comentabas a matt costello en en esa renovación probablemente en un timing inesperado para para público y para y para profesionales pero es un jugador muy interesante que ya ha dado gran rendimiento en su temporada ruki en nuestra competición a medio de la vale que es pues si yo no recuerdo mal el primer nombre anunciado de nuevo proyecto es un jugador un anotador que viene de ser de los mejores jugadores de la eurocap hace un par de temporadas pero que busca reencontrarse con con su juego sobre todo y con protagonismo que no ha tenido en el armán y milán en una liga que no conoce pero en la que seguro va a despuntar y como comentabas por los dos directores de juego además dos jugadores muy complementarios obviamente albici más director que anotador y ferrari más anotador que director incluso pueden compartir posición perdón pueden compartir no comparten posición pero pueden compartir minutos en en la pista jugando de base y descolta no liberando a ferrari del peso de la dirección y y pudiendo dedicarse más a anotar y yo creo que de todo lo que has comentado también hay que reseñar la renovación de esta no coye no ha sido su mejor temporada fue uno de los fichajes de campanillas del pasado verano del ballet gran canaria tras estar en el mejor quinto de la liga endesa pero bueno a sabiendas de que por su visada que iba a recalar en la isla y se iba a reencontrar con él el alero nigeriano pues bueno ha apostado también por continuar y seguro que en el esquema de juego del del entrenador ex del casa de mont zaragoza pues va a encajar mejor que la pasada temporada en el esquema de casicar y donde probablemente por el estilo de juego pues no acabo de encontrarse cómodo encontrarse a gusto si fue el mejor alelo del año 2018 la temporada 2018 2019 y sobre lo que has comentado de del problema a lo mejor o de la búsqueda todavía de un jugador en el perfil del base escolta hemos visto a por si sea que utilizar a frank y ferrari no en el en el escolta buscar como variantes no porque yo creo que igual no termina de confiar del todo todavía en joven kladic bueno yo creo que joven kladic es un jugador joven que irá entrando en la rotación de hecho ya ha entrado en la rotación en pretemporada y por si sea pues ya ha demostrado en zaragoza que es capaz de ir dando bola a los jóvenes pero pero bueno como también dice él no muchas veces cuando se lo merezcan y sobre todo sin prisa pero pero sin pausa y probablemente también como decíamos la el no fichaje iba a decir la baja pero el no fichaje de y es lo que pues ha abierto esa ventana en la posición de dos que está llegando a pisar acá a hacer pues probaturas ya y a ver qué esquema de juego pone en sobre todo en el perímetro porque yo creo que en el juego interior con los hombres que tienen cinco jugadores que todo el mundo conoce incluso con alguno de los canteranos que también ha estado subiendo con el primer equipo pero yo creo que el esquema es claro y la realidad de los hombres altos es bastante pues bueno revelador en el sentido de que al margen de la rotación que fije fisak pues es lo que hay y son los jugadores que van a que van a rotar el equipo por tanto queda de la siguiente manera en el puesto de base están andrew albici franqui ferrari y fabio santana como escoltas a medeo de la valle jovan klagic y como aleros javi beirán y estano colle cerrando el juego exterior en el ala pivot beca burganache john shurna y como pivot más mad costello jacob wille y olex balzeroski en el puesto de pivot hemos hablado antes de que jacob wille a lo mejor por esa movilidad es a lo mejor mejora que tiene lanzamiento de tres puede puede hacer el 4 pero me da sensación de que en la porfa y fisak no le convence no está esta situación que lo ha llegado a probar en pretemporada pero que willy es 5 costello también y que donde más rendimiento vale les va a sacar yo creo que es en esa posición bueno vamos a ver yo realmente no veo a jacob wille jugando de 4 veo a matt costello jugando de 4 por momentos sobre todo porque él sí tiene la capacidad de lanzar desde 675 y con bastante acierto es un jugador pues muy móvil que es capaz de coger un rebote ofensivo de castigarte desde el triple pero bueno así que el equipo va bastante bien surtido en esta posición de 4 con dos jugadores como beca burganache y john shurna todo un especialista en el tiro exterior y por eso yo te decía que creo que los roles van a estar muy definidos en esas posiciones interiores no creo que vaya a haber muchas pruebas salvo que bueno que podamos ver pues alguna aparición también de califa dio en esa posición en esa posición de 5 y la versatilidad de olig waltzerowski pero pero yo creo que todo en ese sentido está está bastante claro creo que donde vamos a ver más pruebas o sobre todo más variantes va a ser en el perímetro por lo que comentábamos porque al beach y ferrari pueden jugar juntos porque de la vale puede que decir de la vale puede hacer el 2 y puede hacer el 3 pues jugar con con pequeños luego tienes a okoye tienes a javi beirán del que tampoco hemos hablado y es un jugador importante y que incluso también pues te da esa versatilidad de aunque no juegue de 4 o por momentos esté en el 3 irse a jugar al poste bajo y construir sobre él yo creo que como te decía en la pintura está todo bastante delimitado y donde vamos a ver más novedades pues seguro será en el juego exterior un quinteto titular que quedaría con algo así como al vichy de la valle está no colle en el 4 john sur nabeca burganache podríamos ahí a lo mejor abrir un debate y en el pivot más con mad costelo un equipo este para jugar rápido sí yo creo que es un equipo que tiene que morder en defensa e intentar salir a correr e intentar jugar en en transición yo recuerdo que antes de la pandemia el último partido que jugaron fue contra el valencia básquet al que ganaron en en su propia pista insular y una de las claves fue esa fue correr y salir al contraataque y creo que se tiene que ser una de las las señas de identidad sobre todo cuando tienes también pues además de esa cantidad de jugones exteriores que podríamos decir no porque al vichy ferrari de la valle son unos auténticos jugones pues en el juego interior como decíamos tienes jugadores sobre todo móviles que pueden correr bien la pista tanto los ala pivots como sobre todo los cincos no son dos elefantes que tengas que jugar con ellos en cinco contra cinco en estático vamos a ver un equipo eso muy rápido muy vertical y de muchísimo talento que además por cifisa con un entrenador que saca el máximo provecho siempre a sus a sus plantillas bueno pues en gran canaria a lo mejor pueden pensar que se van a divertir sí yo creo que se van a divertir que van a ver un juego pues menos controlado no también porque el esquema de plantilla lo da probablemente la pasada temporada con omar cook pues es un jugador que es más director que pausa más el juego que controla más en en estático por eso también es uno de los máximos existentes de nuestra ligandesa y sobre todo con al vichy pues ya lo hemos visto en el en el moravanca andorra como sobre todo en su pista pues salían mucho al contraataque e intentaban correr y jugar mucho en transición y un equipo en el que hemos tenido dudas a la hora de poner la pieza clave la estrella no hemos hablado de la vale hemos pensado en jico willy pero al final matt costello por la temporada pasada que hizo sema en la que promedió 11 puntos 7,4 rebotes en su año rookie en nuestra liga que es una cosa importante pues al final hemos optado por él sí yo creo que que con total merecimiento yo creo que es un jugador que no sólo deportivamente sino extra deportivamente se ha adaptado perfectamente a la a la isla y eso es muy muy importante yo cuando tuve oportunidad de entrevistarle durante la pandemia pues un jugador que me que me transmitió eso que estaba muy a gusto y que estaba muy tranquilo en el en el balay gran canaria y bueno pues desde su atalaya de esos 208 metros de altura pues lo que decíamos es un jugador capaz de castigar desde 65 continuar muy bien hacia el aro capaz también de jugar en el poste bajo de rebotear ofensivo de ayudar en el rebote y como tú decías sus números es que están ahí no hay mucho más que hablar uno de los jugadores destacados en los rankings nada más nada más llegar y yo creo que un jugador que va a seguir siendo muy importante en el esquema del equipo no me extrañaría que jugando dos competiciones pues pues se alteren esas titularidades entre entre wiley costello dependiendo pues de las necesidades y de los partidos de la carga de partidos o sea que fue protagonista en mi baloncesto por chema lucas quieres hacer ahí un spoiler rápido no no hace no hace falta pero es un jugador no que tiene que tiene también historia mad costello porque jugó en los los spartans de la universidad de michigan que luego llegó a debutar con los san antonio spurs en la nba o sea que tiene un bagaje no sólo deportivo sino sino de formación por los entrenadores que ha tenido muy importante llegó a europa de la mano del abelino italiano pero se lesionó y volvió a su universidad para jugar una final four como entrenador ayudando a su técnico a formar y sobre todo a dar pistas y claves a los hombres altos del equipo de la universidad de michigan yo creo que con eso yo creo que la gente debería ir buscar el tuit o en tu web para leer la historia y has hablado de que fue entrenador bueno pues su entrenador esta temporada va a ser un hombre que ha estado muy cotizado que ha hecho un gran año esta última bueno y la anterior en zaragoza que es por fifísak que probablemente a sus 55 años chema no sé cómo lo ves pero se encuentra ante su gran reto bueno yo creo que es dar un paso más en su carrera no es decir es un hombre al que no le han caído los anillos por tener que entrenar en en ligales por o incluso él llegó a entrenar también en iguales dos la actual de plata y qué bueno que en esa trayectoria ascendente que lleva pues pues tiene una oportunidad de seguir creciendo y sobre todo de seguir demostrando de lo que es capaz con un equipo donde pues bueno pues la exigencia va a ser un poquito mayor sobre todo a nivel competicional porque van a jugar la eurocapa además de la riandesa y es lo que hemos comentado no es un entrenador eso que a sus equipos lo vimos en guipúzcoa lo vimos en zaragoza y bueno lo hemos visto en valladolid también que es un equipo en fue labrada es un entrenador que eso no exprime exprime el máximo potencial posible en su plantilla entonces bueno yo creo que en gran canaria con con toda la mezcla que han hecho de fichajes el bloque del año pasado que mantiene y con por fifísak pues pues oye a lo mejor hay que pedirle un pasito más respecto al año pasado bueno vamos a ver yo creo que el equipo debería pelear seguro y estar no en esa en esas posiciones de privilegio que dan acceso a la copa del rey y a los playoff de la ligandesa creo que el equipo tiene que meterse entre esos ocho puestos privilegiados que que dan el paso a la zona alta de la tabla clasificatoria y creo que es donde tiene que volver este Herbalife Gran Canaria que ha sido un clásico de nuestra ligandesa en estas plazas estoy de acuerdo no sé qué pensarán la gente que esté viendo este vídeo así que bueno animamos a que a que dejen comentarios qué pronóstico hace de la temporada de Herbalife Gran Canaria que le han parecido sus fichajes y bueno cerramos este capítulo si te parece y nos vamos nos vamos lejos no a dónde nos vamos y casi al punto más lejano de Gran Canaria quitando Andorra en esta ligandesa y nos vamos al Valles no vamos a Manresa a ver a Pedro Martínez y a los suyos